Me alegra que estés aquí. Bienvenido a LinkedIn Proactivo, un espacio en el que te contaré estrategias, tácticas y todo lo que necesitas para potenciar tu marca y hacer negocios por LinkedIn. ¿Cuáles son los cuatro contenidos sí o sí que toda marca debe trabajar? Ya seas marca personal o seas empresarial. Pues bueno, vamos a identificar, quiero que te imagines un círculo y lo vamos a dividir en cuatro cuadrantes. Los dos de abajo van a ser enfocados a educar y ayudar a tu potencial cliente, a ese nicho, a ese público, que seguramente tendrás varios. Tienes que armar una parrilla, hablando de contenido dentro de las redes sociales, de un, el 50% de ese contenido de manera diaria, vas a estar enfocándote en educar, en ayudar, en incluso identificar cómo pueden utilizar tus productos o servicios. ¿Cuáles son esos, digamos, obstáculos que tienen? ¿Cuáles son esos miedos? ¿Qué es lo que le impide conseguir lo que tú, con tus servicios, tus productos, con tus formaciones incluso les puedes ayudar? Entonces, eso es la primera parte. Este 50% es, por un lado, el educativo y, por otro lado, el de ayuda, ¿no es cierto? Pueden ser tutoriales, pueden ser lives, videos, contestar a preguntas, infografías, ¿sí? Toda la información, igual, si la haces de manera variada, con múltiples formatos, va a ser que, pues, la parte de las personas que pueden estar viendo tu, consuman tu contenido, les interese y sean curiosos por ello, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, vamos a los dos cuadrantes de arriba de ese contenido. Y es que quise dejarle al final esto porque es tan importante y a veces las marcas nos olvidamos. Y es que debemos contar historias, debemos ser expertos en contar historias. ¿Historias de qué? Katia, me vas a decir, mira, tienes que contar la historia si tú eres, no se diga, una marca profesional, incluso hasta marcas corporativas, el dueño, el CEO de la empresa, si es que ya es primera, segunda, tercera generación, ¿cómo empezó? ¿Cuáles fueron los grandes hitos que tuvo que conseguir? ¿Las grandes dificultades que tuvo que saltear para poder conseguir lo que consiguió? ¿No? Esto engancha muchísimo y humaniza la marca, ¿no? Adicional de por qué se creó la empresa. ¿Por qué estás aquí en el mercado? ¿Qué te hizo llegar al punto donde estás? Esto ayuda un montón. A nosotros nos encantan las historias o recuérdense cuando éramos niños y nos encantaba que venían los abuelitos o incluso nuestros propios padres y nos contaban cuentos, ¿no? Entonces, lo mismo. ¿Cuál es la historia que estás contando de tu empresa? Contar, por ejemplo, cuáles son, este, por qué nació cierto producto, por qué nació cierta solución dentro de tu empresa, contarlo, ¿no? E incluso tener la posibilidad de salir en diferentes medios de comunicación para que cuando alguien busque el nombre, ya sea de tu marca profesional o marca empresarial en Google, salga mucha información relevante a que si tienes tu página web, tienes tu canal de YouTube, tienes tu podcast, tienes un blog, tienes las redes sociales, pero salga también información relevante que otros medios de comunicación, que otros entes te han entrevistado a ti. Así que esto es muy importante, ¿no? Y por último, la prueba social. Esta prueba social es tan importante porque ayuda a validar o darle los elementos de juicio para que la gente confíe más en ti y en los resultados porque vas a mostrar testimonios de tus públicos objetivos, testimonios de aquellos clientes que obviamente ya tomaron esas soluciones, cuáles fueron los hitos que consiguieron, cuáles fueron los casos de éxito. Incluso es muy importante tomar en cuenta datos estadísticos de que por qué debería la gente consumir o utilizar cierto producto tuyo, porque si no va a tener X por ciento menos de productividad o va a ahorrarse tanto en tiempo o ahorrarse tanto en dinero. En fin, todas esas informaciones sobre los datos estadísticos, testimonios y todo es lo que consideramos como prueba social. Ojo, los testimonios también no deben ser los típicos videos que a veces no se los considera reales, sino pantallazos del día a día de lo que tú vas conversando con tu audiencia y tus clientes. Gracias por estar aquí. No te olvides suscribirte, seguirnos en las redes sociales y visitarnos a nuestros sitios web.